que es una maldición generacional es un poder que se desata y ahora le voy a decir que provoca que se desate ese poder que te daña a ti tu camino, tu familia que daña a una nación, una maldición que se desata y estará ahí por unas generaciones a menos que antes de que se cumpla esa maldición alguien se levante para invalidar, para decretar que no es válida alguien que ponga un sello y diga no es válida si acaba esa maldición ese sello no lo va a dar el Señor hoy como comienza una maldición y eso te va a ayudar a entender como la vamos a anular la idolatría la idolatría es un causal de de maldición el Señor dijo no te harás imagen ni semejanza ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de las aguas no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo se los dije el viernes Dios es celoso y en su celo visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen está allí en Éxodos 20 o en Deuteronomio 5 lo vas a encontrar ahí la idolatría el ocultismo el que le gusta las cartas, el horóscopo, la adivinación todo, la astrología todo lo que es ocultismo genera una maldición hasta 20 generaciones y entonces aparece alguien por allá en la décima generación con un deseo de prosperar de avanzar quizá se convierte pero empieza a ver que nada le sale bien y no entiende lo que está pasando pero Dios de tiempo en tiempo envía mensajes como estos para traer una ola de liberación y decirte dónde está la raíz de tu problema y cómo cortar ese problema tiempo de anular maldiciones al igual que en la salvación Cristo murió por los pecados de la humanidad pero muchos se van a condenar teniendo semejante oportunidad porque nunca declararon que Jesús es su Señor y muchos creyentes continuarán con la maldición a menos que hagan una declaración anulando todo lo que el diablo ha hecho porque Cristo ya lo redimió la remisión perdón la redención de esa maldición ya fue dada por el Señor Jesucristo pero tienes que apropiar cómo arrepentimiento en Deuteronomio cuando el Señor maldice la tierra a los que perdón a los que le desobedecen les da una palabra bravísima dice maldito serás si no oyes la voz de Dios maldito serás en la ciudad y maldito en el campo maldito tu canasta y tu arteza de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas tus rebaños maldito serás en tu entrar maldito en tu salir y Jehová enviará contra ti la maldición quebranto asombro todo cuanto pusieras en tus manos será maldito será destruido perecerás y hay una lista interminable de maldiciones pero el Señor le da en Deuteronomio 30 una salida pero si te convirtieres a Jehová tu Dios si obedecieres a su voz entonces Jehová te hará volver del cautiverio y tendrá misericordia de ti y te volverá a recoger a tus desterrados y te hará volver a tu tierra y pondrá sobre ti sobre tus enemigos todas esas maldiciones sobre los que te aborrecen y volverás a oír la voz de Jehová tu Dios te hará Dios abundar en toda obra de tus manos en tus hijos en tus bestias en todo porque Jehová hará volverte con gozo a ti con pie y te bendecirá más que a tu comienzo aleluya y el mejor ejemplo de esto es el hijo pródigo él desobedece y se le va la ruina pierde sus bienes pierde su honra se vuelve siervo de siervos él cuidaba marranos él cuidaba cerdos y no podía comer ni la comida de los cerdos eso es maldición pero cuando se arrepiente Dios lo devuelve a su casa Dios le devuelve su anillo de autoridad Dios le da calzado Dios le da vestido Dios lo vuelve a su lugar de gloria